en este asunto del secuestro se va a tener que investigar hasta lo más hondo. Como gravemente, de manera muy lamentable, catalogó el alcalde de Cajeme, Javier Lamarquecano, la detención del agente de la Policía Municipal por el delito de secuestro, sin embargo, desmintió que en el interior de la corporación existe una mafia vinculada precisamente al crimen organizado. Lo anterior, durante la rueda de prensa que presidió ayer lunes 27 de septiembre, donde se abordó, entre otros temas, la orden de aprehensión contra el oficial activo Jonathan Ernesto por su presunta participación en el delito de secuestro. Nos parece muy lamentable que haya un elemento de seguridad pública de Cajeme vinculado a un delito tan grave. Cualquier tipo de delito es grave si tiene, de alguna manera, la sospecha de participación de la gente que se supone, se tiene que dedicar a mantener la seguridad de nuestro municipio. Muy grave que se vincule en actividades de tal impacto, de tal afectación social, como el secuestro, declaró el presidente municipal. Tarango dijo algo relacionado también. Tarango dijo que no está muy contento con los índices delictivos a como se han presentado después de asumir nuevamente la titularidad de seguridad pública aquí en el municipio de Cajeme, pero pues tampoco hablan de estrategia, tampoco hablan de cómo van a mejorar el tema de la seguridad. Lo que sí es que no está muy contento. O sea, ¿qué gana usted? ¿Qué gano yo? ¿Qué ganamos todos, amigos del auditorio, los que vivimos en este municipio? Diciendo, Tarango, que no está muy contento con el tema de la seguridad. Pues no ganamos absolutamente nada. Ojalá y brindaran pues otra estrategia, porque de plano la que traen no les ha funcionado, ¿eh? No les ha funcionado. Se supone que hay cámaras por todos lados, se supone que ya ahora sí están trabajando de manera coordinada los tres niveles de gobierno en materia de seguridad. Pero en las últimas horas, tan solo el fin de semana, fueron 11 personas ejecutadas. Siete el sábado, cuatro el domingo. Y hoy, esta madrugada, dos en la colonia Villabonita también. Por eso es que se le exigen mejores resultados a Tarango. Y el fin de semana también trascendió. No sé si recuerdan ustedes el nombre que continuó. Sí lo voy a mencionar, amigos del auditorio. Efraín Sánchez, él fue candidato a la alcaldía de Cajeme por Fuerza por México. Trascendió una publicación que Efraín Sánchez desea o quiere ser el director de seguridad pública. Él tiene una empresa de seguridad privada ya desde hace muchísimos años, pero dice que quiere ser director de seguridad pública. Al no haber alcanzado los suficientes votos para ganar la alcaldía aquí de Cajeme, y ahorita a las ocho de la mañana va a estar platicando con nosotros sobre su aspiración, si es real o si solamente fue un fake news a través de las redes sociales. Y se le preguntó a Javier Lamarque, oye, alcalde, a ver, hay un personaje que dice que él pudiera hacer mejor trabajo ahí en la dirección de seguridad pública. Y quién es, respondió el alcalde, Efraín Sánchez. Órale, sí me mandaron la publicación, pero no tengo más datos al respecto. Más allá de eso, no sé nada. Pero sí.